Lo compartimos en algunos grupos muchas veces y aquí se nos pierde un poco la perspectiva. Y esto que es el Tokenomics, es lo que va a sostener nuestro Family Token. ¿Ok? Vamos a empezar por el principio, dijera. De tu Pool 1, puedes remandar a Metamask o a Trust Wallet el 100% sin penalización. Tú puedes retirar todo lo del Pool 1 hacia tus billeteras, 100%. Pero siguen siendo en FT. Sigues teniendo Family Token. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Está claro? Si no hay manitas levantadas, quiere decir que está claro. Ok. Ahora. Cuando yo compro Family Tokens, me van a cobrar un 3% de FII, de comisión. Invariablemente. ¿Ok? Entonces, ¿Qué quiere decir? Que si yo compro 100 FT's, me van a llegar a la billetera 97. Porque 3% al momento de comprarlo, se van a la comisión y se va a distribuir de la siguiente manera. De eso el 3%, 2% va al pool de liquidez y 0.5% y 0.5% marketing y desarrollo y donaciones. Ok. ¿Ok? Esto es cuando compro. Ok. ¿Dudas en la compra? No hay manitas levantadas, sale. Venta. ¿Qué es una venta? Si yo le mando de mi MetaMask a Sidney, 100 Family Tokens a su MetaMask. Si yo le mando a Sidney, fíjense, no los vendí. Si yo nada más le transferí 100 FT's, a Sidney le van a llegar 94. Seis, se van a quedar aquí. Si yo cambio 100 FT's por BUSD, bueno, yo debo hacer mi cálculo sobre, sobre 94. Porque 6, o sea, el 6% en la venta o en la transferencia, se van a distribuir de esta manera. Ok. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas con la venta? Oye, nada más aclarar que a esto todavía hay que sumarle el FII a cualquiera de los dos. Sí, 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 por supuesto. Buen punto ese. El FII, o más bien dicho, se llama GASFI, porque así se llama conmigo. Lo calcula MetaMask o Trust Wallet, y esto es cobrado en BNB. Y eso lo cobran ellos dependiendo del tipo de token. No es un porcentaje fijo. Eso depende mucho de cómo fue creado el contrato inteligente. Depende mucho del acuerdo que hayan llegado con esas exchanges. Y depende mucho de la liquidez, depende mucho del uso exacto. No sabemos exactamente cuánto va a ser, pero una de las correcciones del contrato viejo al ahora completo nuevo eran los GASFI elevados que hubo en su momento. Esto es interno, esto es para cuidar, esto que estamos hablando, este porcentaje de venta. Esta es comisión, esto es FII por venta y compra. Si se dan cuenta, cuando tú los vendes, 1.5% de lo que tú vendiste, cambiaste o transferiste, se quema. ¿Qué quiere decir? Que si el supply eran 16 billones de tokens, bueno, el 1.5, o sea, 1.5, si hablamos de esta operación de 100 Family Token. Bueno, 1.5 Family Token se va a quemar. El quemado. Quien quiera saber algo un poquito más del quemado o del burning en tokens, póngalo en Google. Hay muchísima información de qué pasa. El quemado es destrucción de un token para cuidar precisamente el supply o el circulante y para cuidarlo en liquidez. Otro porcentaje se va a arbitraje. El arbitraje es otra billetera de inversiones que tiene el tokenomics o que tiene la moneda para generar ganancias y cuidar la liquidez del mismo. Y 1% se va directo al pool de liquidez. Ok, estos dos y este uno se van a cambiar y se van a cambiar y se va en, yo tengo entendido que se va a BUSD en el pool de liquidez. Para darle fuerza y que tú puedas hacer tus intercambios de manera. Ok, y ya el 1.25 para marketing y 0.25 para boniciones. Así es como se distribuye en la venta. Hasta aquí. Bueno, ya veo una mano levantada. Mica, Nor, si quieres, abre tu micro. Vamos con dudas. Si alguien más tiene dudas con este... Sí, una pregunta. Cuando, por ejemplo, yo le doy a alguien un voucher, pero él dice, no, yo quiero tener 10 paquetes más o 10 familia NFTs. Yo se los puedo vender, se los puedo dar desde el pool uno o desde la billetera. Y eso figura como venta o como lista blanca sin costo. Va como listado blanco si tú lo transfieres directo a la billetera de CryptoFamily. De CryptoFamily. Sí, si tú lo tienes en tu Metamask. Sale el Metamask. Sí, porque no puedes, de tu pool uno al pool uno de esa persona, no puedes. Tienes que haber obtenido el Metamask y de ahí mandarlo al pago o al pool uno de tu Metamask. Pero esta billetera de CryptoFamily va a estar whitelisted. Ah, perfecto. Muchas gracias. Sí. Aclarar otra cosa. Esto es nada más el movimiento de Family Token. Todavía no, no ha tocado Pedro la conversión a BUSD. Esto es nada más compra y venta de Family Token. Es correcto. Por eso, por eso en el ejemplo dije, si yo le paso a Sidney 100 Family Tokens, esto es lo que yo voy a pagar de comisión. Si yo le compro a CryptoFamily 100 Family Tokens, me va a cobrar 3% de obtención. Ok. Vamos con Félix Rojas. Tampoco tiene que ver con PancakeSwap ni con Popop. Nada, no hemos llegado al intercambio. Ok. Adelante, Félix. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Pedro. Buenas noches. Feliz otra vuelta de verlos a todos. Gracias, Juan. Quería preguntar sobre el Pool 1 cuando, por ejemplo, nosotros acumulamos cierto porcentaje. Por ejemplo, usted acumula unos 10.000 Family Tokens en esta billetera y decide ahí hay personas que quieran ingresar. ¿Nosotros es cómo podríamos monetizar de ahí recién eso o cómo se podría hacer eso? Es una pregunta. Es correcto. Tú bajas de tu Pool 1 a tu Metamask y de ahí les pagas a ellos. Podría ir como monetizar algo así, en vez de estar comprando. Ya. La otra era, ¿mandaron algunos comunicados en el grupo donde decían que tenías que mandar a su aporte algo de cuenta cero, creo? Eso no lo entendía muy bien, Pedro. No, 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 Félix, no voy a explicar eso en este momento porque estoy con Tokonomics. Ah, ok, ok, ya, gracias. No de que, discúlpame, pero me salgo de lo que estamos. Ok, sigue Adrián. Adelante, Adrián. Sí, Pedro, no sé si tiene que ver o no, pero creo que más o menos, en definitiva, antes en la versión 1.0 teníamos la opción de poder comprar paquete para otro, para un referido o no, solamente con el número. ¿Acá va a haber esa opción o sí o sí va a haber que sacar y volver a ingresar, digamos? Sí, no va a haber esa opción. Hasta donde yo sé no va a haber esa opción y si tienes que sacarlo, acuérdate que bajarlo a tu Metamask no te cuesta nada y meterlo otra vez desde tu Metamask hacia cualquier billetera de CryptoFamily tampoco te cuesta nada. Está, y también puede, y esa no está topada, esa está en una lista blanca. Bien, ni 3% ni 6%, no, ahí no, no hay nada de nada. Ni en BNB tampoco. No, ni en BNB tampoco. Bueno, no sé, en BNB yo creo que sí. En BNB yo creo que sí. Claro, que es la ganancia de Metamask, digamos. Es correcto, así es. Ok, gracias. Ok. Luis, adelante. Luis, adelante Luis. Luis, a la una. Es que no se le puede abrir el audio, estoy intentando yo también, Sidney. ¿Ya le diste? ¿Ya le diste? No, sigue cerrado. Ah. Ya, ya lo abrí. Ya lo abrí. Creo que alguien lo abría y Luis lo cerró. Sí. Don Pedro, ¿cómo está? Bea, y buenas noches para todos. Buenas noches. La pregunta mía es para la Pool 3. Ajá. Que yo no he entendido muy bien lo de la Pool 3. A ver, esa es la única que no tiene, no tenemos que tener movimiento con ella. Ella hace todo solito. Es correcto. Esa, le tenemos que hacer movimiento. No, ninguno, solito. Nada más meterle, meterle Family Tokens cuando quieras meterle. O ahí, o ahí están los Family Tokens y listo, nada más. Y ahí están y ahí van a estar porque tus paquetes mandan 50 centavos cada uno a ese, a ese pool. Y solito, solito. Pero, ah, los dólares se convierten en paquetes. Allá entran es paquetes. Sí, es correcto. Te generan tus dos dólares. No, tus dos dólares que te genera diario se dividen en cuatro. Son 50 centavos transformados en Family Token que diariamente se van a tu Pool 3. De cada paquete, de cada 24 dólares. De cada paquete. Ah, perfecto. Porque los demás tienen, tenemos que tocarlos para trabajarlos, ¿cierto? Es correcto, así es. Le agradezco mucho, don Pedro. Muchísimas gracias. Con gusto. Sigue Ricardo, adelante Ricardo. Hola, buenas noches. Soy Marta, la esposa de Ricardo. Hola, Marta. Otra vez. Bien, gracias. Mira, mi pregunta específicamente es esto. Cuando vamos a pasar el saldo del Pool 1, el 100%, el día que nos corresponda, ¿tenemos que tener BNB para recibirlos? ¿Para recibirlo o no? Para venderlo, sí, ¿verdad? Para venderlo, cambiarlo. Para cualquier movimiento. Para cualquier movimiento, sí. Pero estoy yo pensando que tengo todas las billeteras, porque yo manejo la de mi mamá, la de mi papá, la de mi hermano, la de mi esposo y la mía. Te entiendo. Y tengo cinco billeteras, pero no les tengo BNB, sino solamente a una, que es donde pagué los 10 dólares. Claro. Y me tocó volverlos a pagar, porque como le pagué como a 25 personas los 10 dólares, no sé cuál era, y me tocó volver a pagar todas las, todas las, los 10 dólares. ¿Por qué hiciste eso, Marta? Porque, porque, porque me estaban pidiendo en la, que colocara el, 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 ¿cómo es que se llama? El, 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 si el hash, no sabía de, de cuál, por lo menos no sé cuál era la de mi esposo, no sabía cuál era la de la, la de una persona que yo referí. Entonces me tocó volver a pagar. Cuando vuelvas a tener un, déjalo, ya, ya lo hiciste, ya lo hiciste, ya lo he hecho, ya está. Cuando vuelvas a tener un tema así, contáctanos, para eso estamos. Para eso sí estamos. No, pues yo volví y pagué porque el susto. Ya, ya lo hiciste. Me falta, me falta solamente una niña, una sola persona que a ella no le he vuelto a pagar. Bueno, contáctame en privado, ya, yo, yo te digo qué hacer. Sí, dale, bueno, gracias. Ya está. Ok. ¿Mandé? Como dato nada más para todos los que tenemos MetaMás y tenemos más de una cuenta abierta, cada cuenta es independiente. Así que si tienen 10 cuentas, a las 10 cuentas tienen que mandarles BNB. Cada una tiene que tener BNB. No, no es que la cuenta principal es la que debe tener BNB. Si van a mover dinero de cualquier cuenta, esa cuenta tiene que tener BNB independiente de las otras. Igual con Trust Wallet, Sidney. También aplica exactamente lo mismo. Ajá. Exactamente, funciona igual, o sea, cada cuenta tiene que tener su propia, cada cuenta es un carro, pues, para que comprendan. Y el BNB es la gasolina. Y el BNB es la gasolina. Y el BNB es la gasolina al carro. Oiga, pero si mi carro comparte gasolina con mi esposa. No. Ok. Adelante, Johnny. Pedro, hermano, ¿cómo estás? Bien, gracias, mi hermano, ¿cómo estás? Saludos, Sidney. Saludos a todos los que están por ahí. Pero, lo que tocaste ahorita de la Wallet, en la de True Wallet, la otra. Mi duda, de mi vetera, de la True Wallet, puedo abrirle también la de mi hija. La misma cuenta mía dice que se puede sacar otra, puedo sacar como una, una, que se te dan una raíz, pues, de mi hija. Sí, puedes abrir varias cuentas de tu cuenta matriz de True Wallet, puedes abrir más billeteras. Y son números diferentes, así que de ahí los puedes manejar todos. En cualquiera de las dos, tanto la True Wallet como la Metamax, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, ¿cuántas abriste tú, Sidney, una vez? ¿30? Yo ahorita llevo 30 Metamax y True Wallet, alguien dijo por ahí que el límite son 20. No me consta porque no uso mucho True Wallet y no he hecho más que como 4 o 5 cuentas. Ok. Pero, pues digo, es cuestión de probar. Claro. Ok. Ahora, es por celular, ¿eh? Es por, si tienen dos celulares, pues, cada celular puede tener 20 cuentas de True Wallet. Ok. Ok. Gracias, Pedro. Gracias, Sidney. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Eduardo, adelante. Eduardo Serrano. Oye, ¿alguien está viendo en YouTube si hay preguntas? No. No, no puedo ya más. Bueno, espero, espero ver. Espero que se guarde el chat y ahí ir contestando. Eduardo Serrano, adelante. Adelante, Eduardo. Eduardo. Si no, pasamos con Eduardo Alvarado. Hola. Hola, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? No me permití a él. Gracias. Gracias, Sidney. Y buenas noches a todos. Buenas noches. Adelante, Eduardo. Ya cerraste otra vez. Está abierto. Ah, ok. Está abierto el micrófono. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Tengo un grupo de mis referidos en la cual yo soy la persona que le estoy ayudando a varias personas. Y mi pregunta es la siguiente. Muchos desconocen cómo es el proceso de poder intercambiar y yo les estoy ayudando en el proceso de los intercambios. Es decir... ¿Paso a USBT o paso a cuentas bancarias? Te perdí, Eduardo. Vuelve a repetirla, por favor. Del full 1, me descargan a cada propietario de cuenta en los que se que... No, 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 espérame. No te estoy entendiendo. ¿Qué quieres? Acomódate el micrófono o... En esa parte ahí, va la tonalización del nuevo, el 30% en el caso que decidió todo, el 99%. Eso es un precio de todo. ¿Tú lo escuchaste, Signe? Escuché el 30%, pero no alcanzo a comprender bien lo que pregunta. Y es que curiosamente se ve que su teléfono, perdón, su audio está cerrado, su micro está cerrado y no se escucha bien. Sí, está bien raro. Bueno, Eduardo, si quieres... No sé si me estoy escuchando, la verdad, se... A ver, les repito brevemente. Mi consulta va al momento de hacer la conversión. Es decir, si tengo Family Token de varias cuentas, de varios referidos míos, y si ellos quieren que yo les intercambie, porque hay muchas personas que desconocen el proceso. Les he intentado enseñar y no han tenido esa facilidad de aprender. Ya, entonces, la pregunta es, si eso es Family Token... Sí, dígame. Perdón, es que apenas va a comentar, Pedro, la conversión. Ahorita nada más es compra y venta de Family Token, nada más. Sí, pero voy al punto es de que si los Family Token el 9.99%, el acumulado, o sea, va directamente el acumulado en la billetera o simplemente es por cuenta. Esa parte es la que quisiera saberla. Para allá voy. Para allá, lo que te digo, apenas va a tocar la conversión. Ok, 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 le espero. Ahí te va. Gracias. Ok, a ver, sobre lo que llamamos ahorita, compra y venta, dudas, Eduardo Alvarado. A ver, voy a bajar las manos y si tienen dudas de la compra y venta, por favor, vuélvanlas a subir. Que ya no sean dudas, que ya hayan contestado. Buenas noches. Adelante, Eduardo. No le entiendo muy bien ese detalle en cuanto a la situación del BNB. ¿El porcentaje es fijo o es dependiendo de la cantidad del FTE? No, no es. Una, no es porcentaje. Ok. La comisión, el gas fee, te lo calcula Metamask o Truss Wallet a la hora de hacer la operación. No sabemos cuánto va a ser exactamente. Y no es un porcentaje. Usualmente son centavos de dólar. Los movimientos de FI son centavos de dólar, pero no solo una cantidad fija y menos en billeteras frías. En billeteras calientes como Binance, pues ahí sí dicen es un dólar de FI y punto. Pero en Metamask y en Truss Wallet son porcentuales de acuerdo a lo que la red... No es porcentual. ¿Manden? No es porcentual. No, es porcentual la comisión, pero de acuerdo a lo que la red en ese momento está cobrando. Tiene, mira, busquen, les sugiero, busquen en YouTube cómo se calcula el gas fee. Y hay una fórmula que yo la vi, la entendí, pero no la sé explicar en este momento. Pero hay una fórmula donde calculas el gas fee. Ahí puedes darte una idea más o menos de cuánto va a ser, pero depende mucho del contrato. Ahora, como último dato, te van a cobrar lo mismo. Si conviertes o si mandas 10 dólares de Family Token o si mandas 1000 dólares, el gas fee va a ser el mismo. No va a aumentar porque sea más dinero. Exacto. Por eso no es porcentual. No, yo hablaba que era porcentual. La fórmula que tú estás hablando precisamente, es lo que decía yo que era porcentual. La fórmula, no sobre la cantidad. No sobre la cantidad. Ok. Muy bien, muchas gracias. Vamos con el que sigue para pasarnos ya a lo último de la televisión. Acuérdense que no vamos a tocar nada de billeteras. Vamos a irnos hasta este punto del tokenomics. Estamos todavía dentro de Family Token. Nos hemos movido a billeteras. Estas tres últimas manitas se supone que son preguntas por envío, por compra y por venta. Entonces, estas tres últimas manitas las contestamos y ya nos pasamos a conversión. ¿Vale? Ok. Galaxi, adelante. Galaxi A20, adelante. Sí, buenas noches, Pedro y toda la audiencia. Buenas noches. Sí, sé que no tiene que ver mucho, pero es una parte que me preocupa y sé que muchos también tienen la misma preocupación. Y es acerca del tema legal, acerca de las licencias. ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Cómo está la empresa acerca de las licencias y la parte legal, no? Porque es muy importante esto. Sí, sí es muy importante, pero no la voy a tocar ahorita. Estamos hablando de compra y venta del tokenomics. Ok, ok. Entonces, gracias. Arellano López. Ángeles, adelante. Ok, nuevamente yo. Mira, tengo esa duda. Yo soy nueva en esto. Sí, ni lo he molestado mucho, yo sé. Me he puesto a estudiar. Pero siempre he tenido esa duda. Entiendo que comprar, pues es comprar el token de CryptoFamily. Yo qué sé, en algún, como lo hicimos ahora, ¿no? Que tuvimos en la preventa. Pero vender, ¿a quién vendo? O si no lo puedo vender, no encuentro a quién venderlo. Yo, yo, Pedro, yo, Pedro, le paso a Sidney 100 FTs, esto se considera una venta. Porque es una salida, es una salida de mi billetera y por esa salida me cobran esto. Perfecto. Fíjense, ahí les voy un ejemplo bien rápido. Yo no tengo Family Token ahorita, pero resulta ser que quiero invertir 100, quiero invertir mil dólares para comprar paquetes. Entonces, Pedro vive en mi mismo país y le digo, Pedro, véndeme mil dólares de Family Token para yo poder comprar mil dólares de Family Token en la página. Entonces, yo a Pedro le deposito mil dólares y Pedro me va a vender mil dólares en Family Token. Ok, o sea, esto no tiene nada que ver, o sea, yo entendía que tengo que vender mis Family Token para yo obtener mi dinero en pesos mexicanos. No, esa es conversión, apenas vamos para allá. Ah, yo decía, bueno, y si no encuentro a quién vender, ¿cómo voy a obtener mi dinero? No, 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 si no encuentras a quién vender, simple, un CFT, los vas a convertir, por eso Sidney habla de convertir, los vas a convertir a BUSD. Ah, ok, sí, ahí yo estaba confundida, porque dije, si no encuentro como voy a vender, no voy a tener dinero. Bueno, muchas gracias, perfecto. De nada, Johnny, última manita para esta pregunta, adelante Johnny. Johnny, Johnny. Ajá, ahí me oye, creo que ahora sí, otra vez. Pedro, lo que estás hablando ahí del 9,9, que eso, que no estoy claro en algo. Ok, dijimos del pool 1 sale hacia el FT que está en Metamask, que creamos, ¿te acuerdas? Ahí cae el dinero, o sea, está ahí. Ahora, si yo lo quiero sacar de ahí, como estábamos, como he visto ahorita, la BUSD, por ejemplo. El 9,9% es ahí donde se va a aplicar. Volúm 8. A ver, a ver si comprendí. ¿Estamos hablando del 9% de venta diaria? Másico, a ver, máximo de vender de transferencia son el 9,99%. Perdón, el 9% que te cobraban antes, y eso no lo están cobrando. Me perdí. No, es el máximo que puedes tú vender, transferir, cambiar, convertir desde tu billetera True Wallet, no de los pools. No, no. Vamos a hacer un diagrama. Ah, por favor, que no me perdí. Bueno, yo tengo en el pool 1, 100 dólares. Esto en FT, ¿ok? Pero 100 dólares. Sí, claro. Que significan, bueno, vamos a hacerlo diferente. Vamos a hacer, yo tengo en el pool 1 100 FT. Ok. Lo bajo, completito, el 100% a mi meta más. Exacto. Ahora tengo en mi meta más 100 FT. Exactamente. Yo puedo cambiar o intercambiar el 9,9% máximo de estos 100 dólares, porque esto es lo que tengo en mi meta más. Si yo, dentro de 15 días tengo otros 100 dólares en el pool 1, y a estos no los cambié. Y entonces vengo y bajo otra vez estos 100, y ahora ya tengo 200. Ah, bueno, yo puedo cambiar el 9,9% de 200 FT, porque es lo que tengo en mi meta más. Es el valor de mi billetera. ¿Me expliqué? ¿Eso aplica para la venta y la compra? Sí, para la venta y la compra. Porque es el tamaño de tu billetera. Si aquí tú tuvieras 2,000 FT, ah, bueno, tú puedes mover el 9% de esos 2,000. Vaya, ¿cuánto me puedes vender ahorita, Pedro? ¿Cuánto me puedes vender tú de FT si tienes 200 FT? ¿19? ¿Qué onda, ingeniero? No, 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 no me pongas a hacer matemáticas mentales. Bueno, ahorita, Pedro, si Pedro tiene 200... Es un traposo, tenía el calculador al lado. Solamente me puede vender 19 FT. ¿Vale? Para no pasarte de ese 9%. Ya. Y también convertir a BUSD, que apenas vamos a hablar de ese tema, solamente puede convertir 19 FT. Porque tiene 200 FT. Para no incurrir en esto. Es el 30% de la penalización. Eso es lo que te estaba preguntando, eso es lo que estaba diciendo yo. Porque a ti me están diciendo que no podías pasar, exacto, del 9.9%, ¿no? Si Pedro me vende... ¿Qué más de ahí, pues? Si Pedro me vende 200 FT a mí, solamente me van a llegar 140 FT. Porque le van a cobrar 30% de penalización. Ah, claro. Espérame, 30% de penalización, más el 6% de la venta. ¿Vale? 30 más 6. Más el que te quita también el FID, que te quita el... Metamás cuando te estás sacando, todo eso, no. Ellos no te quitan nada... No, Metamás no te quita nada NFTs. Ya. Es el contrato. Metamás te va a cobrar en BNB. Eso es el interno, ya. Sí. Oye, ¿qué te cobran primero, el 6 o el 30? Ah, buena pregunta. La pregunta es porque no es lo mismo el 30 de 94, de 194, que el 30 de 200, y luego el 6 de 140, el 6 de 200. Estoy de acuerdo. No lo sé. Ok. Y quién sabe si me dé cuenta, porque yo no pienso vender más del 9%. No, pues no. Bueno, Antonio, vamos a explicar la conversión y ahorita volvemos contigo. ¿Sale? Ok. Dale. Si yo tengo, ahora, vámonos de nuevo. Tengo en mi pool 1, 100 Family Tokens. Lo mando a Metamás. Y en Metamás tengo 100 Family Tokens. Pero ahora los quiero convertir. ¿A qué te gusta decirme? ¿A BUSD? Sí, a BUSD. Porque no puedes convertir a otra cosa de momento, creo. Bueno, para capitales. Sí, no sé si UST, pero bueno, vamos a convertirlo a BUSD. USDT no está en BNB. Ok. Ahora, ¿cuánto nos van a cobrar? Bueno, primero que nada vas a pagar por esa, a la hora de hacer esa conversión, descuéntale tus 6 Family Tokens por este 6%. Y te quedan 94 Family Tokens. Y estos 94, haces la conversión a... Esto es prácticamente dólar. Y vamos a pensar que cuesta un dólar BFT, va a ser poder recibir 94 BUSDs. 94 BUSDs. Si estuviera a un dólar BUSD. Ok. No, no, no 100. Además de lo que tuviste que ponerle en BNB para el gas. Ok. Esto es por conversión. Y ya los tienes como dólares y lo puedes mandar a Binance. Lo puedes mandar a... A donde quieras. Oye. Mande. Pero ese porcentaje ya está determinado por contrato en PancakeSwap y PopoCoin. ¿Cuál porcentaje? ¿El del 6%? Sí, ya. Eso está en el contrato inteligente. Ok. De hecho, te lo van a rasurar al momento de que hagas la operación. Sí, lo digo porque mucha gente que compró en su momento en noviembre, pues fueron rasurados con 14, 19, 20 dólares incluso por comprar la cantidad que fuera de BFTs. Pero eso fue gas FIMA, ¿no? Sí, pero por eso te pregunto. Eso fue pero de PancakeSwap. O sea, si entonces es 94. Ah, bueno, bueno, ya te entendí. Eso fue gas FIMA y eso fue porque estaba mal el contrato. Ok. Eso fue parte del problema que hubo ahí con estas gentes. Bueno, ojo para todos. El gas FIMA en BNB es lo que van a pagar ustedes en PancakeSwap o en PopoCoin. Es independiente de los 94 BUSDs que van a recibir, por así decirlo. Sí, es algo que tienes que tener en BNB, en Metamask, en Tools Wallet, para que PancakeSwap o PopoCoin, de ahí se cobren el gas FIMA. Y como último dato, no sabemos cuánto BNB van a cobrar todavía. Hasta que tengamos los Family Token, vamos a saber cuánto es lo que más o menos deben de tener en BNB. Después del 24 yo les digo. Todos. Ok, listo, vámonos a preguntas. Ahora sí, preguntas para la conversión. Adelante, Luis. Luis Ángel, adelante. Luis Ángel, a la una. No quiere Luis Ángel. Ok, Víctor. Adelante, Víctor. Sí, nuevamente, buenas noches y bendiciones. Necesariamente, para cambiar a BUS, debe ser con PancakeSwap o con PopoCoin, ¿cierto? Con PancakeSwap o con PopoCoin. Perdón, a PopoCoin o a MetaMask. Ah, sí, sí. Eso. Ah, eso es todo. Listo, gracias. PancakeSwap o PopoCoin. Gaby, adelante, Gaby. Gaby, adelante, Gaby. Ok, gracias otra vez. Ok, entonces, suponiendo que ya los BUSD los tenemos en nuestro MetaMask y entonces esos BNB los mandamos a Binance. Los BUSD. Los BUSD. Sí, los mandamos a Binance. Los BUSD los mandamos a Binance. Gracias. En Binance, para depositarlos en México, ya sea que los vendamos por P2P o lo convertimos en algún, en Litecoin o en RP, en este, en la XRP. Sí, sí. Y ya los mandamos a Bitso. Correcto. ¿Qué conviene más? ¿Ponerlos en P2P o mandar? Creo que eso es lo que conviene más. Yo nunca he usado los BUSD, pero Sidney sí. De hecho, yo hice más o menos un ejercicio parecido. Cuando los BUSD llegan a Binance, venderlos directamente en P2P, simplemente vas a necesitar el tipo de cambio del dólar que esté actualmente en el día. Por ejemplo, va a ser, va a ser el tipo de cambio a la, a la venta. Entonces, posiblemente esté en 18 con algo, porque entre más bajo te vayas también, pues más rápido los vas a vender, ¿verdad? Claro. Si te pones un tipo de cambio alto, no los vas a vender rápido. Exacto. Ahora, pasarlos a, pasarlos a, a este, a Bitso requiere, requiere de tres cosas y ahí vas a ir perdiéndole casi, casi como unos 10 dólares por cada 100 dólares, ¿eh? Porque tienes que convertir a XRP, ahí te va una comisión, es poquita. O sea, después lo mandas a Bitso en XRP, ahí te va otra comisión, es poquita también. Acá en Bitso es donde ya está criminal, porque convertir la, convertir los XRP ahora a pesos te cuesta el 3%. 1.5. Sí, está bárbara. 3%. Yo la última vez que convertí era el 3%, pero convertí de pesos a XRP. Yo sabía que era 1.5, bueno, eso hay que confirmar. Bueno, el chiste es que de todos modos, si es 1.5 de 100, estás hablando de, de este, 1.5 dólares. Sí, de hoy, claro. ¿Y qué tan difícil es estar con, con el P2P? Es inmensamente fácil cuando ya estás verificado y le agarras la onda. Es lo más sencillo del mundo. Claro. Pero, por ejemplo, si yo manejo las cuentas también de mi familia. Entonces, de cada metamás, bueno, hago todo el numérito. Tendría, con P2P, ¿puedo poner diferentes bancos? O sea, con diferentes nombres de mi familia para que les llegue la cuenta. No, 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 no. Bueno, el mercado P2P funciona con las cuentas de las personas. O sea, si tú vas a vender, tú tienes que, en tu, por eso dije verificado, en tu cuenta de Binance, tú tienes que verificar tu, tu cuenta de banco, por así decirlo, y tiene que estar a tu nombre, que está, al nombre que esté Binance, por así decirlo. O sea, mi Binance está a nombre de Sidney. Entonces, cuando yo doy de alta mi tarjeta, mi, mi cuenta o algo, me piden, obviamente. Tiene que ser a nombre de Sidney. ¿Eh? Tiene que ser a nombre de Sidney. Exactamente. Y tiene que estar a mi nombre porque la verifican. Ok. Ahora, ¿qué sucede? Tú metes, tú metes la orden de venta en Binance para que lo vendas, y alguien te dice, yo quiero. Entonces, te va a depositar a tu cuenta. Entonces, una de dos. O juntas lo de toda tu familia. En un solo Binance, por ejemplo, en el tuyo, ahí lo mandas todo, y tú haces una sola venta, o creas cinco, seis, siete, ocho Binance diferentes para cada una, que eso creo que sería... Claro, lo ideal. Terrible. Sí. Sería peor que tener muchas ventas más. Claro. Que cada quien tenga su, pues, obviamente, su cuenta de banco, ¿no? Es que tú ya le repartirías a cada quien, desde tu cuenta de banco, le repartes a cada quien porcentualmente lo que se supone que... Lo que le tocaría. Pero es que eso lo haces ya, digo, para tu hijo, para tu mamá, o sea, muy cercana a la familia. La verdad es que hacerlo para las personas y colegios. Para la comunidad está... Sí, no, no. Sí, no, sería para la gente cercana. Pero sí, por ejemplo, si yo me saco todo a mi cuenta de banco, pues, y luego a repartirlo, pues, a mí también el SAT me va... Han pegado los impuestos, exactamente. Entonces, tenemos que ver, a ver, pues, no sé si con algún fiscalista o como sea, ese tema también, que es muy importante, ¿no? Sobre todo en México. Acuérdate que transferencias arriba de 20 mil pesos son las que ya son rastreadas. Abajo de 20 mil no tienes problema. Entonces, con Binance te van a hacer una transferencia. Si son menos de 20 mil pesos, pues, no hay problema. Ahora, puedes vender todo, cada día 20 mil pesos. El SAT te va a fiscalizar por el movimiento, no por la suma. Ok. ¿Me explico? Sí, sí. Pero bueno, esos ya son temas fiscales que habría que sentarse a ver cuando ya tengamos ahí 400 mil pesos que queremos mover. Sí, pues, sí. Ok. Pero mientras tanto, mientras tanto, así es la dinámica ahorita. De acuerdo. Ok. Pues, muchísimas gracias. De nada. Lucy Parra, adelante. Lucecita, ¿cómo estás? Ay, muy bien, Pedrito. ¿Cómo estás? Buenas noches. Aquí hecha bolas con tanto fit que se para. Oye, este, quiero entender, estoy hecha bolas en una parte. Entiendo que para cambiarlo a Pancake o al Pocoin, tengo que tener un porcentaje ahí, no sé, todavía no se sabe cuál es, ¿verdad? Tienes que tener BNB. En BNB. Ok. Pero MetaMask. No los vas a mandar a Pancake ni a Pocoin. Ellos te van a hacer el intercambio. Ellos son en Swapping. Ah, ok. Ellos hacen todo. Yo nada más lo tengo en BNB ahí, ¿verdad? Tú tienes BNB, no, tú tienes MetaMask o Trust Wallet. No, yo tengo MetaMask. Por eso. Tú tienes MetaMask o Trust Wallet. Tú tienes cualquiera de esos dos. Ajá. En ellas conectas tu billetera, tu billetera de intercambio que es PancakeSwap o es Pocoin. Las conectas. Y cuando haces el intercambio, es una de esas dos las que te está haciendo el intercambio aún en el mismo MetaMask. ¿Me explico? Ok. Sí. Entonces, tienes que tener en tu MetaMask BNB para que Pocoin o PancakeSwap se cobre de tu cuenta de BNB el gas fee. En el momento de yo vender los FT a pasarlos a otra billetera, ¿verdad? Es correcto. Así es. Ok. Y, por ejemplo, tengo la de toda mi familia en MetaMask, ya ves que se divide en cuentas, o sea, como raícitas con su distinta wallet. Cada uno también tiene que tener ahí este cierto porcentaje porque hace exactamente lo mismo. Exacto. Ok. Ya. Perfecto. Muchísimas gracias, Pedrito. Gusto en saludarte. Un besote. Gracias. Igualmente. Antonio Rubio, adelante. Adelante, Antonio. Ok. Una pregunta de lo que estaban hablando porque le iba a preguntar porque yo compré compré monedas y de una cartera a otra de Trust Wallet pasé a la otra cartera que tengo en MetaMask y mandé 100 mil y me dieron nada más 70 mil. ¿Esos son los tweets o me cobraron más? Sí, eso seguramente te cobraron bastante alto el FI porque ese era el problema que tenía el contrato viejo. Ahorita no sabemos cómo va a estar pero debe de apegarse a un 6%. Debe ser un 6%. Eso fue la penalización, ¿no? Porque mandó todo. Fue la penalización. Fue un 30 más 6. Yo tenía más ahí y no mandé todo. Sí, pero habría que ver si te pasaste del 9%. Si te pasaste del 9%, aunque no hayas mandado todo. Y en noviembre era el 4.5%, ¿no? Era el 4.5%. O sea que o sea que no puedo mandar todo de una cartera a otra. No. Bueno, sí puedes. Ok, pero ahorita 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 que ya que cuando nos depositen esas monedas lo van a depositar a la cartera que hayan puesto. Ajá. Bueno, la vas a poner apenas la vas a volver a poner. ¿Y van a depositar las dos cantidades de las dos carteras que tengo? De las dos carteras que tienes. Porque tengo en True Wallet tengo y tengo en MetaMask. No, pero solamente puedes alajar hacia una cartera, hacia una billetera. De tu pool uno a una billetera. No puedes mandar a dos. Oh, no. Pero me refería me refería de las monedas de lo que compré. Sí, pero las que compraste ya en el formato debiste haber puesto ahí una billetera. Sí, puse una cartera. Ok, ahora de lo que yo saque del pool uno a MetaMask a la cartera que puse cómo 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 se va a saber el ya dijeron que el cinco por ciento que iba a sacar de las monedas que uno compró. Cómo se va a saber cuál es el cinco por ciento y de lo que saque que tenga yo también en el pool uno. A ver, cuántas monedas compraste? Bueno, ahorita tengo tenía doscientas veinte mil pero y algo pero nada más me quedaron como ciento noventa mil y algo. Bueno, entonces tienes no lo que tuviste tienes ciento noventa mil. Sí. Te van a dar el cinco por ciento de ciento noventa mil en esta en esta primera vuelta. ¿Cuánto da si tienes calculadora? Este no, pero pues el cinco por ciento de doscientos es diez. Son casi diez. Ponle nueve ponle nueve mil. Son nueve mil quinientos. Bueno, nueve mil quinientos EFTS. Eso es lo que vas a tener en tu billetera. Y luego un día específico al mes. Ok, al mes pero lo que o sea mi otra duda que tenía porque si saco los a la misma cartera si saco los NFTs si saco a esa misma cartera allí allí cómo se va a manejar eso todavía no se sabe si pasas porque se van a juntar si se van a juntar se van a juntar que tú tienes aquí en el pool uno no sé diez mil diez mil EFTS ahora vas a tener diecinueve mil quinientos EFTS en Metamask en Metamask entonces tú vas a poder mover hasta el nueve punto nueve por ciento de esos diecinueve mil quinientos diarios no diarios cada veinticuatro horas veinticuatro horas es que las veinticuatro pueden correr a las doce del día sí ok porque pues estaba viendo allí porque dicen que el cinco por ciento y del otro de lo otro que tuviera el nueve punto nueve y pues ahí se va a juntar todo es el nueve punto nueve de lo que tengas en tu billetera bueno creo que ya entendí la pregunta del señor si usted no quiere que se mezcle va a tener que crear otra cartera dentro de Metamask o Truce Wallet y a esa cartera usted va a mandar lo del pool uno pero por qué no querrías que se mezclaran tú para que no se para que no se le mezcle y así puede mover el nueve punto nueve por ciento de ambas billeteras no es que lo que pasa es que entre más tengas en tu billetera tu nueve punto nueve por ciento es mayor claro eso sí lo entiendo nada más que el señor el señor está preguntando que no quiere no las quiere este revueltas digo no las quiere juntas pues ok o sea que es mejor tenerlas todas juntas entonces claro es el nueve por ciento de una cantidad más grande es por ciento nueve por ciento es porcentual el nueve por ciento el nueve por ciento de diecinueve mil quinientos es mucho mayor que el nueve por ciento de nueve quinientos de nueve mil quinientos ok pero es que lo que yo me refiero que dicen que no puede uno sacar hasta el mes del de las monedas de lo que cómo les digo le explico de lo que uno haya comprado sí pero ahorita el primer ahorita la primera vuelta te van a dar el cinco por ciento y el siguiente mes te van a dar otro cinco por ciento ahorita por lo pronto el cinco por ciento de ciento noventa mil monedas son nueve mil quinientas ok más lo que tengas en tu pool uno que vas a sacar si lo sumas este es el ejemplo ok el próximo mes le van a dar tal vez ocho mil monedas o sea el otro cinco por ciento de lo que resta no es que es que ya si tenías ciento noventa mil monedas esto divídelo entre veinte meses ese es tu cinco por ciento cada mes vas a recibir nueve mil quinientos efectos sí pero lo que yo me refiero si la saco a la misma cartera lo lo del pool uno y lo del pool uno puede ser puede ser diario como dicen cada cada primero y cada día primero y cada día quince cada primero y cada día quince sería la el retiro del pool uno el retiro no para lo que yo me refiero de lo que ya si lo saca uno a la cartera que dicen que es el que diario puede uno sacar el nueve punto nueve si las junto pues ya no voy a sacar lo otro cada mes que va a ser ya va a ser diario no sé si me explico no no bueno usted que es lo que quiere convertirlo en ok ok mi 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 pregunta más clara es ok del pool uno voy a sacar voy a sacarlo y si las monedas me las depositan las que voy a hacer cada mes las que compré cada mes el cinco por ciento póngale números por favor porque si no 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 si me permiten creo que yo ya le entendí me permiten un poquito es que el señor este a lo que se refiere es de que siente que cuando le depositen el cinco por ciento Pedro o sea no le van a depositar si él le deben cien mil monedas él piensa lo mejor que le van a depositar las cien mil monedas y él tiene que sacar el cinco por ciento cada mes dice que se le van a revolver con lo que ya tiene si me explico o sea lo que hay que explicar el señor es que ya la empresa le va a depositar el cinco por ciento que le deposite cada mes ese él ya lo puede juntar con lo otro y estarlo sacando diario o sea él siente que tiene que de lo que le depositen de esas monedas Pedro tiene que estar también sacando nada más el cinco por ciento cada mes y si me me explico Sidney si te entendí no sé si si me entendiste siento que por por ese lado va el señor si verdad si me entendió yo sigo sin entender si si este Pedro el señor piensa que ese cinco por ciento que le van a depositar él también tiene que sacar nada más el cinco por ciento cada mes no no capta todavía el señor que ese cinco por ciento que le depositen él ya lo puede estar liberando diario el nueve punto por ciento este cada veinticuatro horas al revolverlo con la otra parte puede estar este retirando el diario ya ya lo que le hayan depositado de ese cinco por ciento así es si Pedro si ya me captaste un poquito ya 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 lo entendí yo también a usted que me van a me van a dar nada más el cinco por ciento es correcto cada mes cada mes a usted de esa parte que que usted tiene de esas monedas le van a dar el cinco por ciento y usted ya puede disponer de él sacando el nueve nueve por ciento este cada veinticuatro horas junto con lo que se le junte del pul uno no pasa nada que se le revuelvan señor ya le ya le entendí ah perfecto ok señor Antonio ok hay muchas gracias y disculpen por la confusión que pero está bien así perfecto ya entendí muy bien perfecto ok gracias seguimos con Luis Ángel ahora sí ahora sí muy bien que pena a ver nosotros tenemos en las Waller es Family Token o dólares yo tengo entendido que son dólares ¿cierto? Family Tokens el equivalente lo que tengas en dólares tu equivalente en Family Tokens ah o sea que el Family Tokens quedó valiendo un salió valiendo un dólar no ha salido no sabemos en cuánto pero si saliera en un dólar vas a tener esa misma cantidad de Family Tokens y si sale menos voy a tener más Family Tokens y si sale más voy a tener menos es correcto así es y cuándo va a salir el precio del Family Tokens antes del viernes eso es seguro en cuánto no sé ah perfecto listo le agradezco listo muy bien ok Patoy Patolí adelante o Patulay no sé cómo se diga ok adelante Patolí hola hola adelante 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 a la una cerró micrófono pero no sé qué onda listo chicos cinco minutos más y nos vamos Eduardo Serrano adelante de nuevo me quedan gracias gracias Pedro adelante Eduardo bueno aparte contestar a la pregunta que temprano la hice solo una inquietud más tengo la misma confusión de que el amigo le supo explicar la compañera también si si se juntan por decir se retiró de una billetera cierta cantidad de de FT de Family Token ese 6% que ya le deben ese 6% que ya le restan de la venta de una billetera en el caso de que llega la otra billetera y se acumulen como el ejemplo que le daba el amigo que estaba confundido se suma del 5% y se suma de la cantidad de Family Token al momento de que uno vende de una billetera es en Panket Swat que que puede entrar en la penalidad del 30% esa es la parte que quisiera entenderla por favor es el momento de una tú sumaste tú tienes tu 5% de tu que te van a dar por tu besting o por las compras que hiciste tú digamos que tienes 10 mil tokens y luego bajas otros mil tokens de tu pool 1 y ahora tienes 11 mil tokens bueno tú puedes vender el 9% de 11 mil ah ya es el de la billetera de ese va lo que tengas en la billetera el saldo de tu billetera ah ok ahí si está claro gracias Pedro gracias ya está seguimos con José Roberto no disculpen no bajé la mano ya está respondido todo gracias el siguiente John Díaz adelante John estamos con Tafa por cierto buenas noches si adelante John bueno que pena y no entonces aquí donde no hay luz mira en mi pregunta la siguiente del pool 4 puedo comprar paquetes de 24 o solo los pools de minería solo los pools de minería ok listo vale Miles Miles adelante Miles hey everyone this is Miles calling him from New Mexico si hola Miles um yeah I think this like um hypothetical theories it's not right you know what I'm saying Pedro I I I need to speak in Spanish please oh my god who the hell un simpático bueno con quien terminamos con Tafa Tafa y Noé oye no era nada ese Miles que era no simpático y Tafa también era un niño que estaba en el en el video también tenía abierto su video hace un momento entonces tenemos con George o no sé si George también sea a ver George adelante who is un de meeting bueno José Luis sería el último sí Pedro buenas noches Sidney adelante José Luis oye este yo a mí no me queda muy claro la cuestión del del besting ya ves que este por ahí de de noviembre este empezaron a promocionar lo la compra de los de Family Token entonces yo yo adquirí alrededor de cincuenta sesenta mil Family Tokens ok esos los tengo ahí en mi Metamask sí ahora que que se se incluye ya en el lugar del 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 sistema anterior que ahora va a ser en lugar de dólares los Family Tokens este pues ya se van a manejar los Family Token y de ahí vamos a estar retirando la Pool 1 y todo pero yo yo digo bueno este los que yo compré en noviembre esos como como me van a hacer el besting si yo los tengo en mi billetera si si no espera 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 tú tienes ahorita ok deja los pools del lado si si eso es otra cosa ok los Family Tokens que tú compraste ajá esa misma cantidad te van a entregar con el contrato nuevo eso se llama eso es el error ajá por eso por eso llenamos la hoja esa y puse yo mis datos de lo que tenía que había comprado y que y mi dirección de wallet aguántame aguántame sígueme sígueme en esto ok si tú tienes 60 mil tokens ok con el contrato viejo ajá te van a dar 60 mil tokens con el contrato nuevo porque los que lo que tenemos con el contrato viejo ya no vale nada ok te van a dar 60 mil en el contrato nuevo pero te los van a dar en 20 meses ajá y eso y eso significa 100 entre 20 son el 5% cada mes ok o sea ellos ya tomaron nota de eso que yo tenía antes y eso lo van a estar dando es correcto ok es correcto porque yo decía pues yo según yo digo yo los tengo en mi meta más pero pues no sabía como no eso es tenerlos ahí para que para que sepas que los tienes mientras se hace el error pero si tú tienes 60 mil por ejemplo entre entre los 20 meses te van a dar 3 mil tokens cada mes ok ok perfecto si sale a 1 dólar pues son 3 mil dólares si sale a 60-50 centavos son 1.500 dólares así sucesivamente perfecto ándele pues muchas gracias esa era mi duda listo bueno independiente si si eso ya está perfectamente entendido muchas gracias buenas noches buenas noches bueno chicos pues creo que con eso con eso vamos a dar por terminada la sesión son las 11 ya nos aventamos tres muy buenas horas dijiste que dos Pedro ya sabemos que son imposibles así es bueno pues este pues que más familia muchísimas gracias por haber estado todos presentes y al ratito revisamos como está el tema de de youtube yo tengo otra vez trabajo ahorita en la noche con con lo que tengo que entregarle por ahí a nebolla mañana para el jeque entonces pues gracias por haber estado presentes gracias a todos gracias a la gente que nos acompañó en youtube live y y a los que están como como ayudándome como administradores y co-host Maribel muchas gracias Sidney muchas gracias por por estar este ayudándome a moderar la sala y a entender preguntas que no entendía además gracias Pedro muchas gracias a todos buena noche gracias Sidney a partir de mañana porque es probable que a partir de mañana empiecen a haber noticias es correcto muchas gracias bendiciones y buenas noches gracias a todos gracias a todos